Y ahora si hemos pasado mucho de Zárate, mucho de Campana, mucho de Argentina, pero pasemos a Carmelo. Se estuvo presentando en el Teatro Guama de Carmelo la Comedia Nacional Uruguayas. Así que gente de Uruguay, les toca la parte de ustedes. Ahí va. Tu chocolate, llévala. Pantar, pantalón de montar, pultar y sombrero. Y acariciar a... ¿Cómo se llama? A veces yo me iba sola. Su marido, creo. ¿Cabalizaba? ¿De niña? No. Éramos pobres. ¿Pobres? ¿Pobres de verdad? Bueno, no. Realmente pobres, no. Mi padre era arquitecto. Diseñaba muebles. Los hacía. No, no era un arquitecto. Hacía muebles muy hermosos. Era un arquitecto. No, severo. Pero justo. No. Mi madre era severa. No. Los dos. Eran severos. Y justos. No. Bueno, bueno. No, no, no. No sé lo que... ¿Qué estaba diciendo? No cantaba de caballo. No decía que le gustaba andar a caballo. Gracias, Romina. Y seguimos aquí desde Carmelo con Prendete. Y en este momento nos encontramos en la Casa de la Cultura con el elenco estable de la Comedia Nacional. Se van a presentar ellos. Yo soy Estela Medina, integrante de la Comedia Nacional desde hace casi 50 años. Yo soy Gloria Demasi, integrante de la Comedia a partir del ochenta y uno. Bueno, yo soy de los nuevos. Ingresé en el noventa y siete. Soy Alejandra Wolf. Y yo soy Miguel Pinto, integrante de la Comedia Nacional hace 20 años. Bueno. Y ellos nos van a contar un poquito para que todos nos enteremos de qué es la Comedia Nacional. Sí. La Comedia Nacional es una institución que fue fundada en 1947 por Zavala Muniz, que entonces era ministro del Interior. Es una de las instituciones más antiguas del mundo, junto con la de Milán. Y bueno, la Comedia Francesa, sin duda. Tiene 360 años. Nosotros tenemos 53 años. 53, 54. Este es el 54. Ininterrumpidos de actuación con un repertorio estable, con reposiciones. Y integrados por gente de la Comedia, de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Y con los mejores actores del Uruguay, ¿no? Es un elenco que tiene un repertorio universal y también nacional. Sí. Últimamente se ha creado una parte de administración con un coordinador artístico, por medio del cual el elenco elige a sus propios directores. Entonces tenemos esa suerte que hemos ganado al gobierno, vamos a decir, la posibilidad de elegir nuestras propias autoridades. No sé si querés aportar esto. No, y que simplemente el Consejo Coordinador Artístico, junto con el director artístico, hacen ese amplio abanico de obras, las cuales nombraba Estela, que son nuestro repertorio, ¿no? Entonces hacemos en el año un teatro enfocado desde los griegos hasta albi, pasando por todos los siglos y por todas las épocas, enfocándolo a los estudiantes, a los adultos, a los ancianos, a todo el mundo. Promocionando el auto nacional, por sobre todas las cosas también. Música Música